Es una realidad que la tecnología de fabricación avanzada ha generado ya empresas y puestos de trabajo nuevos y con este programa creemos que se facilitará el acercamiento de la tecnología a las empresas y con ello su reactivación económica. La tecnología láser es clave en la industria 4.0, facilita una fabricación precisa, controlada y adaptable. Es una tecnología multidisciplinar y aporta soluciones a la industria en numerosos procesos. Son tecnologías que tienen gran velocidad, permiten también que medioambientalmente no haya desperdicios, permite ahorrar costos, mejorar los productos y hacer que se genere una gran cantidad de empleo.